En el estudio de Puntala M, te lo contamos en la apertura, hoy es un día muy especial, 3 de junio, a 7 años del Ni Una Menos, que surgió y arrasó y se desplazó hacia otros países, incluso en la región, con cifras alarmantes, ¿no? Ni una menos, ni una mujer, ni un cuerpo menos, es lo que se viene pregonando, entre otras instancias que se van buscando en contra de los femicidios, los transvesticidios. Decíamos recién en el comienzo del programa, desde el 3 de junio del 2015 al 27 de mayo del 2022, desde que inició, ni una menos, hasta el 2022, se produjeron 1.990 femicidios, 51 trans-transvesticidios y 191 femicidios vinculados de varones, según este informe del Observatorio de Femicidios en Argentina, Adriana Maricel Zambrano. Y en el 2021, el año pasado, se cometieron un total de 251 femicidios, entre ellos 20 vinculados y 5 trans-transvesticidios. Según este trabajo del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, realizado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fue divulgada esta semana, y una noticia que figuró como positiva, como un título que recuerdo que me llamaba la atención porque decía, bueno, bajaron los femicidios en la Argentina, bajaron algo así como 5 mujeres o cuerpos feminizados menos que el año pasado, lo cual sigue siendo alarmante, cada muerte es alarmante, cada transvesticidio es alarmante. Y por eso vamos a hablar del 3J o del 3 de junio hoy, porque a nivel nacional se lanzó una convocatoria, el Ni Una Menos a nivel nacional, y va a tener cada ciudad su repercusión, su escenario para lecturas de documentos, sus paradas temáticas y para seguir reclamando, para que dejen de matarnos. Anaí Mazzoni es una de las representantes del Ni Una Menos en Río Cuarto, y ya está en diálogo con nosotros. Anaí, buen día, Paula te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Paula, muchas gracias. Gracias. Sí, especialmente estamos convocando también desde Río Cuarto para este 3J. Bien, ¿qué se va a hacer este 3J en Río Cuarto? ¿Y cuáles son los hashtags fundamentales? Y si me los podés explicar, por favor. Bien, sí. En este, bueno, concretamente nos vamos a movilizar, convocamos para las 17 horas en la plaza central, y bueno, desde allí va a haber una marcha que va a terminar en el Consejo Deliberante, pasando por varias paradas estratégicas, donde, bueno, en cada parada, diversos, bueno, actores, organizaciones y demás, van a ir dándole un contenido a esto que habíamos mencionado, que son las diferentes demandas, propuestas políticas y demás, que vienen de la mano del 3J. En este caso, bueno, en este año, lamentablemente, tenemos muchísimas demandas y preocupaciones que, bueno, que llevar adelante en esta movilización, que se fueron tejiendo y construyendo a lo largo de una serie de asambleas abiertas que se hicieron para organizar la marcha, como se hace siempre, pero que también tienen que ver con, como bien decías vos, con la historia de los feminismos y transfeminismos en Rio IV, en Argentina, y en la región, en América Latina, y que se va, digamos, hilando en otras fechas, como es el 8M, el 25N. Por supuesto que la preocupación por los femicidios y trans travestisidios es enorme y las cifras son alarmantes y no festejamos esa cifra que ha disminuido, como bien decías vos, Rengen. Y el primer pedido es de justicia. Ahora bien, estamos discutiendo qué vendría a ser la justicia para nosotros, qué estamos pidiendo, porque claramente no se trata de una mirada punitiva en donde creamos que más penas o más condenas sea la solución a las cuestiones de violencia de género. Entonces con esto vienen toda otra serie de demandas que empiezan por una reforma judicial transfeminista, que sea federal, con perspectiva popular, y sobre todo que empecemos a pensar el problema como lo es, que es un problema estructural y sobre todo político. Entonces es por eso que desde la consigna Libres y Desendeudades nos queremos, apuntamos a la responsabilidad del Estado. ¿En qué sentido responsabilidad del Estado? Bueno, por empezar, esperamos, digamos, la voluntad política de que se transversalicen las políticas públicas de género. Esto porque pensamos, digamos, que para que haya ni una menos, realmente tiene que haber un presupuesto real, pero además tiene que haber un abordaje estructural, es decir, que se piense desde el acceso a la educación, desde el acceso a la salud, desde el acceso al trabajo, a la vivienda, a la alimentación de calidad. Ahí te interrumpo un poquito, perdóname, Anaí, porque justo Gómez Alcorta, la ministra de la Mujer, ayer declaraba que, explicaba que se incrementó el 33% el presupuesto en el Ministerio de la Mujer y que la mayor parte de ese presupuesto, el 91%, va a acompañar, que es un programa que ayuda bastante, pero que nunca es suficiente por estas otras cuestiones que vos explicás. El abanico es mucho más amplio que el acompañamiento, que es importantísimo, ¿no? Sí, o sea, por empezar, el presupuesto sigue siendo bajo y además esto en nuestro caso también lo tenemos que trasladar a pensar a ver qué ocurre en el caso del Estado provincial y el Estado municipal, que también son responsables. Pero bien, como decís vos, es decir, no se trata de, por supuesto que necesitamos de estos programas, además necesitamos que estos programas efectivamente lleguen al territorio y que efectivamente lleguen y que lleguen efectivamente, es decir, que lleguen a tiempo cuando se los requiere, porque siempre en estas cuestiones lo que hay es una enorme urgencia que se enfrenta a una gran burocracia que lo que hace es terminar revictimizando a quienes ya están en una situación de violencia y, bueno, y no detienen, digamos, la escalada de violencia que, bueno, termina en el femicidio o en el trans-travesticidio, porque en realidad tiene otras aristas antes que podrían evitarse si el Estado pudiese llegar antes. Pero bueno, si bien estos programas funcionan, es lo que decimos recién, se necesita esto, tierra, techo y trabajo para poder empezar a pensar, a estructurarnos políticamente en una sociedad que no sea violenta, lo mismo que una justicia que sea transfeminista y que pueda abordar los casos, no solamente en el castigo, que es por ahí lo que es una perspectiva antipunitiva, tratamos de discutir, sino en la reparación, en el acompañamiento. Y en donde también es fundamental el tiempo, ¿no? Porque los tiempos de la justicia en una situación de urgencia es fundamental. Pero en ese sentido y para finalizar, quería preguntarte por la Secretaría de Género a nivel municipal vos mencionabas la cuestión del Estado, hablábamos del Ministerio de la Mujer a nivel nacional, ¿qué pasa con la provincia? ¿Y qué pasa aquí en el municipio? ¿Ha cambiado eso? ¿Hay una mayor acción? ¿Hay políticas públicas en donde se puede interrelacionar con organismos feministas como Ni Una Menos y otras más? Por supuesto que hay una, digamos, nosotras tenemos una secretaría, una subsecretaría que es muy nueva, digamos, todas estas políticas, digamos, son nuevas de género. Lo mismo pasa a nivel nacional de la misma manera. Y por supuesto que hay un abordaje, un trabajo en red con las organizaciones que nosotras efectivamente tenemos con la secretaría, con la subsecretaría. Pero es claro, digamos, que el problema estructural general a nivel nacional y provincial afecta también a nivel municipal. Y tiene que ver con esto, con la falta de decisión política de transversalizar las políticas públicas de género. De que todas, es decir, todas y cada una de las secretarias y cada una de las políticas públicas puedan pensarse de manera feminista, transfeminista, o por lo menos con perspectiva de género. Y por supuesto, atender a un presupuesto real que, digamos, que realmente esté a la altura de la magnitud del problema, porque si no, digamos, lo que puedan hacer este tipo de secretarios o subsecretarías es muy poco. Así que, bueno, esa sería más o menos la... Bueno, la cita es para las 5 de la tarde ahí en la Plaza Central. Ahí va a tener lugar una... Primero una conferencia de prensa, tengo entendido, y después la marcha con paradas temáticas y lectura de documentos. ¿Es así? Exactamente. Así que, bueno, ahí les esperamos. Es importante movilizarnos. Digamos que, de alguna manera... Volver a las calles. ¿Cómo? Volver a las calles. Es importante, sí. Siempre sostenemos que las feministas y transfeministas nunca nos fuimos de las calles, pero sí es importante sostener la movilización, porque si bien nos encuentra de pie, este 3J, estamos organizadas en los territorios, hay redes comunitarias, hay promotoras de género en los territorios que son las que sostienen las ollas populares, las que previenen las situaciones de violencia, las que se ocupan de tejer redes, si bien nos encuentran trabajando y organizándonos, ya hay un hartazgo que implica, bueno, necesitamos que además el Estado institucionalice estas, digamos, redes comunitarias, que se reconozca ese trabajo de cuidado y ese trabajo militante de sostenimiento de la comunidad y de prevención de la violencia, y para eso es necesario ocupar la calle, para manifestar también ese hartazgo y mostrar que realmente estamos organizadas y que lo único que hace falta, digamos, es la decisión política de la Torá. De Quiera Páez hasta esta parte, 7 años, 3J también en Río Cuarto, habrá movilización, también de 1 a menos Río Cuarto convocando, gracias Anaís Mazzoni por la nota. No, muchas gracias y les esperamos esta tarde. Hasta luego. Pausa rápidamente y ya venimos en Punta la M.